Hola, ¿qué tal? Buenos días, miércoles de Mundo Web. El día de hoy platicaremos de un tema que, pues, lastimosamente muchas personas realizan. Es el contestar el teléfono dentro de una gasolinera, algo que puede ser, créanme, muy pero muy peligroso. En las gasolineras del país y del mundo existen letreros que nos advierten del riesgo de utilizar el celular dentro de estas. Sin embargo, aquí le presentamos la razón por la cual debemos de atender dichos señalamientos. El video nos muestra una gasolinera en Estados Unidos. Un sujeto baja para servir combustible a su automóvil. De pronto, el teléfono suena y él contesta lo que sigue. Es adrenalina pura. Este otro video nos muestra el mismo ejemplo. Una llamada y un incendio en una estación de servicio. Dentro de un laboratorio y en ambiente controlado se realizó el siguiente experimento. Se coloca papel aluminio emulando la manguera de la bomba de autoservicio. Después, un poco de gasolina y un teléfono celular, realizando una llamada. Luego de varios segundos, la chispa sobreviene. Así que ya lo sabe, la próxima visita a la estación de servicio, tenga más cuidado al contestar el teléfono celular. Esto pudiera generar un fuerte incendio, además de un susto y también una desgracia. Gerardo Zodano, Azteca Noticias. Bien, ahí está la información. Después de ver estas imágenes, me parece que sería muy, pero muy imprudente, por no decirlo de otra manera, la persona que contesta el teléfono dentro de una estación de servicio. Es la Mundo Web de este miércoles. Lo veo el próximo Dios Mediante. Gracias. Gracias.